Bueno, tenemos una canción más, compadrito, la última, la última de la noche Esta reunita por ahí, que siempre por ahí no la piden, y esta noche no es la excepción, compadre Pariente, se va muriendo mi alma, compadre, para todos, por ahí para los novios, compadrito Algo para rato, compadrito, se va a llevarle, compadrito Compa Maurilio, ¿dónde anda Cristina? Tráigasela y a bailar, pariente Y ya nos vamos, compadrito Con esta, con esta nos despedimos, muchas gracias ¡Vaya mamá! Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así Se va muriendo mi alma Anulando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Me va diciendo este vacío en ti Que no lleno conmigo Que no lleno con nada Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Olvidar Olvidar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora es todo fiel Y tú Ni te acuerdas de mí Con permiso Con permiso Muy buena noche Muchas gracias El aplauso para los novios El aplauso Para Mauricio Para ustedes José Camacho Mucho gusto Felicidades Muchas gracias Muy buenas noches Nosotros nos retiramos ¡Gracias! ¡Gracias!